Muy bien, voy a buscar las imágenes del fandom. Bien, todo bien, aquí no hay nada de más. Eso lo tiene que saber Red y Felipe. Gracias por ser nuestro asistente Red. De nada Felipe, espero participar en tus vídeos junto con Willow. Chicos, mira lo que me encontré en Google buscando mis PNG, solo mira. Ah. Ah. I'm dead. Okidoki. Sí, sé lo que está pasando. Hola usuarios de YouTube, mi nombre es Blanco6, o también llamado como FelipeR6, y bueno, estamos aquí en un nuevo capítulo de la comunidad más extraña de los videojuegos, y también traje a mis dos asistentes que me acompañarán en este vídeo. Red, saluda a la comunidad. Hola, mi nombre es Red, y soy el asistente de Felipe, y mucho gusto de estar aquí, espero trabajar con él. Gracias Red. Y por último Willow, saluda a la comunidad. Hola, mi nombre es Willow, también soy el asistente de Felipe, un gusto de estar acá, y espero llevarme bien con Red y Felipe. ¿Saben por qué los traje aquí? No sé. ¿Por qué? Hoy vamos a ver una página extraña de Red por Willow. ¿Eh? No. ¿Por qué hay un ship? Esto es extraño, yo no voy a ir. Lo siento, pero aquí no vamos a ver toda la información de este ship tan enfermo. Así que vamos. Espera, espera, espera. ¿Entonces aquí es donde encontraste la imagen? Sí, es eso. Bueno, no sé a quién se le ocurrió dibujar esta imagen raro. Creo que acabé de ver otra imagen como ese. ¿En serio? Vamos a ver. ¿No puede ser otra? ¿Otra? Sí que algún enfermo debe haberlo hecho. WTF, el Felipe subsidio. ¿Qué? Ni siquiera soy este tipo, ni menos con este cabello azul. ¿Por qué tengo una gorra de Mario? Sí, creo que ya no aguanto más ver esto. Sí, yo tampoco aguanto más. Ni yo menos. ¡Oh, ma! Ah, ahora, ya no quiero ver más de esto. Mejor voy a terminar el video. Adiós. No. De ninguna manera voy a terminar el video hasta que vemos todas las informaciones. Y bien, ya estamos aquí en la página del fandom, así que veremos la información. Redi y yo es una pareja inventada el 13 de enero del 2015 por el usuario un super estrés en angrivirgo y que en español. Espera, que no es la misma persona que shippea Red con Poppy. Espera, también me shippea con Poppy. Así es, si no viste el video cerca de Red con Poppy lo dejo en las tarjetitas. Muy bien, a ver la biografía. Ah, ¿no hay datos? Ja 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 ja, qué bueno que no hubo datos de nuestro ship enfermo. ¿A de no ser? Ajá, hay unas curiosidades aquí. En algún fanfics, mayor parte escritos por el super 13, se pone que Red es 5 o 6 años mayor que mi yo. Esto haciéndolo un shippeo ligeramente controversial. Espera, que 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 que. Las apariciones en otras historias son. Multisets. Eres la persona correcta en el momento equivocado. Y es la pareja secundaria y Truk por Silber. El idiota, Panjok y aparición secundaria. Y mira, hay unas historias con 3 capítulos, creo que hay que resumir esta historia de 3 capítulos, pero, lo resumiré en cada video, solo para que no dure más, haré un resumen, y si quieren otro resumen en otro video, pues necesito 10 likes, ¿y por qué? Porque aún todavía no soy famoso, pero bueno comenzaremos a ver esto. Oye Red, ¿te puedo ayudar a cuidar los huevos? No, porque la terminas mal y los cerdos se hubieran robado los huevos. No te preocupes, confía en mí. Está bien, ahorita vengo. Un cafecito más tarde. Vaya, ¿los cerdos no se robaron los huevos? Sí, porque si se hubiera acercado, los hubiera dado unos puñetazos. Jaja, ¿y eso que eres niña? Espero en la noche en el árbol. ¿Qué? Hola Red, ¿qué pasó? Nada, es sobre Oiyo que se enojó conmigo. ¿Pero por qué? No lo sé, lo único que recuerdo es que lance un lienzo de pinturas de Oiyo a los cerdos, porque si no lo hubiera hecho, los cerdos se hubieran robado los huevos. Bueno pues sin miedo al éxito. Gracias Chuck. Vaya, te veo nervioso. No es nada, estoy bien. Para nada, al laboratorio. Espera que... Muy bien, cuéntame qué te pasa. Te digo que nada, estoy bien. No te hagas el chistoso, solo cuéntame. Está bien, lancé un lienzo de pinturas a los cerdos porque los cerdos se están robando los huevos y no tuve otra opción. Y es por eso que te vengo a platicar sobre de eso, vente allá arriba del árbol. No gracias, me voy a dormir. De ninguna manera te vas a ir para el otro lado. Oye, ¿qué te pasa? Que no ves que quiero dormir. ¿O sin antes de decirme por qué lanzaste mi lienzo? No tuve otra opción, porque si no lo hubiera hecho, desgraciadamente se hubieran robado los huevos. ¿Pero que no ves que es un dibujo importante? ¿Y qué pintura es? Es una sorpresa, que hasta tú lo arruinaste. Oye, no es mi culpa hacer esto. Así, entonces sufrirás las consecuencias. Así, entonces verás. Esperen, ¿por qué rayos se están peleando? Mañana arreglaremos este asunto. ¿Al día siguiente? Buenos días, hoy arreglarán los asuntos de la Isla Pájaro, así que vayan. Sí, Alia. Hola Matilda, ¿te puedo ayudar a cocinar? Espera, pero si tú no sabes cocinar. Lo sé, pero puedo intentarlo. Está bien. Ya quedó. ¡Spaghetti! Oigan, ¿a qué le puedo ayudarles? Limpiar la casa que está sucia. Está bien. Después de la limpieza. Muchas gracias Willow por ayudarnos. No es por nada, nos vemos. Adiós. ¿Qué pasa niños? Lo que pasa es que Poppy nos hizo bromas pesadas, así que vamos a vengarnos de ella, tienes una idea. Ok, este es el plan. Después del plan. Hola Poppy, los blues te quieren darte un regalo. Gracias. ¿De seguro los blues se rindieron XD? Jeje, pues por supuesto. Por supuesto, tú serás la siguiente víctima. Sí, pero ya abre el regalo. Hola Estela, ¿te puedo ayudarte en algo? Sí, quiero que corras a Bobols y a Hal. Está bien, checa cómo se hace. Hola Willow, ¿quieres echar de sol? Gracias Willow, ahora sí podré estar en paz. De nada Estela, adiós. Oye, ¿por qué me pediste que te limpiara? Porque fuiste generosa con Matilda. Ah. Ahora métete conmigo en río. ¿Y si te niego? No te niego. Eh. Bueno, al menos me puedo relajar. Sí, y ahora te puedo confesarte algo. Realmente cuando nos conocimos, sentí una sensación, y quisiera decirte que... Quieres ser mi novio. ¡A tu casa! ¡La concha de tu huevo! ¿Los huevos? Hola Red. Vaya, ¿los huevos no fueron robados? Sí. ¿Y por qué estás vestida de esa forma? Porque quisiera decirte que si salieras conmigo... Lo siento, pero es que tengo que ir al laboratorio de Dalia. Así que lo siento, pero más tarde. Está bien. ¿Hola? Oye, ¿qué te pasa Chuk? ¿Por qué me despiertas de esta manera? Perdón, es que Willow me dijo que vinieras. Ok, ya voy. Hola Willow. Hola Red, mira la sorpresa que te hice. Es una montaña en la cascada en forma de nariz de cerdo. ¿Te gustaría escalar? Sí, algún día. Bueno, es hora de almorzar Spaghetti. ¡Spaghetti! Vaya, la comida es deliciosa. Ojalá me matará con veneno. ¿Tiene veneno? Si no te moriste, no. ¡Qué bien! No, 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 no. Después de la comida. Oye Red, ¿aún tienes pareja? No. ¿Te puedo acompañar? Está bien. Jeje, te espero en la noche. Oye Willow, te veo celosa, ¿qué pasa? Eso no te importa. Si es por Red, entonces declare lo que sientes, nadie te detiene. Gracias Luca por animarme, te lo agradezco. Hola mi cereza. No mames pinche Matilda, me tomaste de sorpresa. Lo siento, solo quiero decirte que si quieres salir conmigo... ¿Qué qué 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 qué? Yo nunca haría eso con Matilda, y más que ya está casada con Terence. Es verdad, no es lo que parece. Está bien. ¿Qué chingados? No, 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 no. Por favor no me hagas daño, no me hagas daño. Entonces, ¿por qué quieres salir conmigo? Es que nunca saliste con una chica, y más que ya llevamos muchos años conociéndonos, ya que me has ayudado en muchas cosas. Lo sé, sé que eres hermosa como una cáscara de huevo. Vale, vale, perdona. Pero yo siento por otra chica. Qué chistósito pero bueno, sigamos. Está bien, sigamos. Entonces me relajo ahí. Efectivo Matilda, esto se siente como un spa. Bueno, déjame confesarte algo. Desde que nos conocimos, me recordaste a una cereza brillante que me comí de polluela. ¿Qué? Después de tanto tiempo, te confieso que quiero que tú y yo salgamos adelante y que nadie nos detenga. Ah. También cuidarás conmigo los huevos. E incluso podríamos tener una hija. Y así seríamos una linda familia. No te preocupes. Como tu esposa te haré compañía. Sabes que no es el momento. Pareces muy tonto, Red. No sabes los beneficios de que tú y yo seamos pareja. Viviríamos solos sin que nadie nos molestara. Además, nos mudamos sin que nadie supiera de nosotros. Otra cosa es que no me separaría de ti. Yo te amo. Vivo conmigo. Lo siento Matilda, pero lo pensaré. Está bien, pero piensa lo menos posible. ¿Qué te pasa, Wee Joe? Nada. Solo Red dice que siente algo por otra mujer. ¿Y si qué tal si no le preguntas? ¿Preguntar qué? Eh, nada, nada. Por otra cosa, escucha que sientes algo por alguien. ¿Es verdad? ¡Eso no te importa! ¡Eres un reverendo, pende! Dime que es Tella. ¿Tegri? Por favor, dime que es Tella. Por favor, dímelo, 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 dímelo. ¡No! Estella ya tiene a Chook, así que inténtalo más tarde. Está bien, lo intentaré más tarde. Si Wee Joe me descubre que estoy enamorado, me mata. Oye, Red, aparte de que me y yo te enseñara la pintura, ¿qué pasó después de eso? ¿Cómo si te importara? Esto no es una respuesta correcta, necesito que me digas la verdad. Ya te dije que no te lo voy a decir, maldito conche tu madre, ahora lárgate o si no te voy a darte unos golpes. Oye, tranquilo viejo. Sí, por favor, tranquilízate, estás actuando un poco violento. ¿Saben qué? Déjenme solos, por favor, necesito aire. ¿Por qué me enamoré de Willow? Hola, Red, ¿qué pasó? Por favor, vete de aquí, no estoy de humor. Por favor, cuéntamelo, estamos solos y nadie nos escucha. Está bien, me enamoré de Willow. Vaya, en serio, bueno pues, no sé qué decirte pero, si eres enfermo, pero si te enamoraste de ella, pues declara su amor a ella. Nadie te detiene, pero también tendrás que esconder tu relación. Vaya, gracias por tu consejo, Hal, me alegró el día. De nada, Red, yo te apoyo. Bueno, es hora de seguir con mi proyecto. Oye, Dalia, ¿te puedo preguntar algo? ¿Qué pasó? Pues solo te digo que si sientes algo, Red. ¿Qué? No, eso ya sería una pérdida de tiempo. Y además solo soy una científica que solo busca la ciencia, no el amor. Así que lárgate de aquí que me haces perder el tiempo. ¿Oye, Willow? ¿Estás enamorada de Red? Yo no, y déjame de molestarme. Entonces, ¿qué tal si sales conmigo? ¿Qué? No, porque eso lo que haces es hacer infiel a Estella, así que no podrás salir con las dos porque Estella se pondría celosa. Ah, mamoncita, mija. ¿Hola, Red? Bueno, pues, ¿qué pasó? Pues es que, cuando te conocí, pues, me enamoré de ti y siento que me vas a rechazar, pero, de todos modos, llegaría el momento para decírtelo. Te entiendo, yo también me enamoré de ti. ¿En serio? Sí, sé que es raro, pero, todo está bien. ¿Hay Red? ¿Qué? ¿Por qué estás llorando, Red? Pues es que, ¿por qué me enamoré de ti? Ja, 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 somos los cerdos bombarderos, y venimos a destruir a los pájaros. ¿Pero qué rayos está pasando? Malditos cerdos, no aprendieron la lección. Creo que ya es hora de pelear. Sí, a peleaar. Bueno, ahora te toca, tibet. ¡Me hice sinazgo! Ja, 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 ¿creen que me van a derrotarme? Si soy más fuerte que los... Pero qué carajo... ¡Aaah! Malditos pájaros, no hay otra manera más que utilizar la artillería pesada. Bueno, pues creo que ya es hora de cerrar el video, recopilando los dibujos sobre Red Paul y Joe, así que bueno, le daré créditos a que hizo este video. Espero que los disfruten, bueno no tanto, porque sé que nunca se acostumbraron a chics raros, pero, aquí comenzaremos la compilación de videos. ¡Noooo! Bueno, no creo que hay cosas muy raras, pero, ya dejaré hacer puros chips de Red Paul y Joe, por favor no mames, ni siquiera tuve novia durante toda mi vida. Bueno, ¿qué otras hay por ahí? ¿Qué es eso? Bueno, supongo que ya hay que terminar el video de una vez. Pero bueno, espero que les hayan gustado este video, o sea no mames, empecé desde hace 3 meses y ya lo subí el 9 de noviembre, hasta mi serie ya está re muerto, pero bueno espero que les hayan gustado este video y nos vemos hasta la próxima. Adiós. Sé lo que está pasando aquí, solo nos contrataron para torturarnos a nosotros solo por su entretenimiento. Sí, solo quiere por visitas, y es un maldito heroísta que solo quiere quemar a nosotros y además, ni siquiera este wey no siente nada perturbado por el Red Paul y Joe. Esperen, 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 por favor, les puedo pagar, lo suficiente por favor. No, por favor no me hagan daño, les dejaré libres, por favor no es de lo que piensan. ¡Suscríbete al canal!